Hasta la base de ellos, al garete. Ah, no, está bien. Yo dije, ese Genji se fue para abajo. Avísame si vienen por ahí, por la... ¿Quién la va a empujarlo? No está bien. Todavía. Genji, todavía viene Genji. Ahora, viene Lucia. Yo creo que salió el peor de Gen ahí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Vuelve para acá! ¡Vuelve para acá! ¡Vaya a apurarlo! ¡Vuelve para acá! ¡Ahora no hay que matar a un fantasma, viven, yo solo quiero. Los otros estaban ahí y murieron en 3 segundos. ¡Cabrón! ¡Ese Indy me tiene de hijo, papi! ¡Ese Indy juega! ¡El momoni ese! ¡El momoni me tiene de hijo, papi! ¡El va ahí! ¡El va sin miedo! ¡Ay cabrón! Lo que quería era empujarla y la cogí con todo. Y que falle a la esquinita. Pero da enfad a la Messi, que la Messi es vital. Llego rápido ahora. ¡También duelo de Genji en los Gustavs! ¡Amén! ¡Aaah! 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 No mata esta, el Siprona no va a revivir a nadie, puñeta. Es un lazo vaquero ahí.